que el equipo Amar ha dado mucha, mucho contenido del que la gente quiere ver. Claro. Ayer se vistieron de mujer. Ay, eso me encantó. Oye, pero que Mario Bessares no se vuelva a vestir de mujer, te lo ruego, por favor. Bueno. Qué horrible. Es de otra época. No, horrendo. No, es que era de los veintes, así con las. Pero ni el polivo se veía tan feo como. Oye, y luego y luego Arat como. Arat se veía como de señora de sociedad. Guapa. No, Arat se veía como. Como Anel. Este, como Anel, no era eso, señora de sociedad, guapetona. Guapetona. Pero Mario, por favor, no lo hagas. Bueno. Bueno, pero vamos a verlo porque ahí tenemos el video. No, no, no. Están muy. Ahorita lo tenemos. Canta fue la polémica que dijeron que Arat se parece a Alejandro Fernández, imagínate. Ay, no, ¿de dónde? Sí, es que traía, traía como una capa. Ah, pero cabía blanco, no, igualito Anel. Las capas. No, si se maquilló como Anel y se peinó como Anel. Y les empezaron a hacer. Ahí tenemos un comparativo de Anel con 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 Arat y se ven igualitos. Y que de hecho lo subió. Porque se maquilló igualito. Lo subió Anel, Max, Anel subió el comparativo, divirtiéndose porque también está muy enganchada con la casa. Yo creo que han tenido como un equilibrio de fuerzas, pero lo que me gusta mucho de la casa es que ayer como fue el cine. Sí. Mientras tú comploteas y atacas o algo, pasan cosas. Ah, sí, claro. Los ponen a peli. Les pasan la película de los. Mira, y los cuerpazos de Bridget. Ay, los cuerpazos. De de Gala y de Karime, porque pues bueno, mientras ellas, ellos se vestían de mujeres, ellas posaban en traje de baño. Sí, pero ¿sabes qué? Ay, pásame el donde van desfilando como desfile de moda. Ese está muy bueno porque los ves de cerca. No, Marito se de plano se ve fatal. Cuerpazos, ¿no? Cuerpazos. Ella es cuerpazo. La verdad. Y ellos son. Muy guapas. Como una señora. Y ahora hasta hasta se puso el suéter como se lo pone Anel así encima. Pero me encanta que Anel. Como doña Lucha. Se sube al tren, le encanta el relajo a Anel porque. Sí. La primera vez que hizo demandar o intentó demandar a Shanique por lo que dijo. Y ahorita ya también le busco. Pero es que Shanique le pidió perdón. Sí. El sábado. Bueno, y los cuerpazos de ellas, ¿qué pero les pone? Oye, Gala tiene un cuerpazo. Mucho. ¿Y cómo está el total? Sí, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Sí, 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 sí.